Un saludo muy especial, les habla el profe César Gordillo, comunidad Raging.club y les doy la bienvenida a un programa diferente, un programa con formato de podcast y basado en mi opinión esto es muy importante tenerlo en cuenta recibí un comentario de un suscriptor en el video de cómo tomar la Smart Gainer con adiciones donde nos escribía no es bastante exagerado decir que se debe tomar inmediatamente se termine el entrenamiento que porque muchos expertos habían dicho que no era necesario y que eso era un mito respecto a la ventana anabólica tengo la siguiente opinión como muchas cosas en el fitness ustedes pueden encontrar investigaciones a favor e investigaciones en contra ¿qué es la ventana anabólica? antiguamente nos decían cuando termines de entrenar ya rápido 5, 10, 15 minutos debes estar tomando la proteína porque si no tu cuerpo no la va a asimilar igual este es el mito realmente, realmente es un mito porque el cuerpo humano no funciona así no funciona como un software o un robot programado no funciona así pero hay quienes dicen que la ventana anabólica si existe pero que no es de media hora sino que puede ser de muchas horas más y llegar hasta de pronto a más de 24 horas si quiere decir que finalmente si pasan dos, tres horas y tú no has consumido la proteína o los alimentos para recuperar pues finalmente vas a adquirirlos con el tiempo es lo que plantea esa teoría ya sea en una, dos horas y si tu cuerpo los necesita los va a seguir necesitando ese es el planteamiento lo que pasa es que cuando hablamos de entrenar de verdad de entrenar fuerte, de entrenar duro de quedar realmente exhaustos, agotados, cansados de un entrenamiento de alta intensidad el cuerpo si necesita nutrientes de manera rápida hay que sobre todo hidratar y luego hay que recuperar las reservas de glucógeno entonces cuando nosotros decimos tómala inmediatamente pues es para no ponernos a decir tómalos 5 minutos, ni 10, ni 15, ni cuando se te dé la gana no ¿qué pasa? yo les pregunto una cosa ¿qué pasa si lo tomas inmediatamente y terminas el entrenamiento? ¿qué pasa? ¿pasa algo malo? no existe una teoría que diga que pasa algo malo al tomar el suplemento rápidamente rápidamente, no, sino que simplemente muchos como siempre están buscando la forma de criticar dicen ay pero no es necesario, no es necesario salir corriendo a tomarse el batido sí, eso es verdad, no hay que exagerar y correr y que me tengo que tomar el batido porque si me va a acabar los 15 minutos a la media hora no es necesario salir corriendo a tomarse el batido sí, tampoco hay que ser exagerados pero yo les pregunto una cosa ¿qué pasa si una persona lo toma siempre al terminar el entrenamiento? ¿y qué pasa si otra la toma a las 2 horas, a las 6 horas, a las 8 horas, a las 12 horas o después de las 24 horas exagerando? que estuviera tanto tiempo en ayuno pues pasa que a medida que nos distanciamos en el tiempo de haber finalizado el entrenamiento pues se corre el riesgo de comprobar si esa teoría es verdadera y para qué, para qué correr un riesgo tan insignificante y ridículo ¿sí? para qué lo corremos, para qué queremos comprobar si realmente es o no cierto cuando lo podemos evitar ¿cómo lo evitamos? tomándonos el suplemento o la proteína después del entrenamiento así de sencillo así de sencillo lo que sí es cierto es que el cuerpo termina en un estado de requerimiento de alto requerimiento, de necesidad, de sensibilidad celular porque realmente se entrena fuerte ¿sí? entonces cuando nosotros decimos tómatela inmediatamente después del entrenamiento es para no andar dando minutos 5, 10, 15 no, pues tampoco exageres te la puedes tomar en cualquier momento no tienes que salir corriendo pero volvemos y dejamos la interrogante la inquietud abierta allí y es ¿quieres comprobar si eso es cierto? no existe teoría que diga que es malo tomar el batido primero que si quieres salir corriendo bueno puedes salir corriendo a la casa si se te quedó la proteína y qué y qué pasó con eso nos vemos en la próxima recuerda like, compartir y suscribirte y como siempre caballeros y señoritas ahí está el logo presiónalo suscríbete también está el video recomendado del día de hoy gracias